Como en todo caso, siempre hay que hablar de los detalles que hay que pulir. Y yo soy el que me toca en este caso, en el caso de todo, preguntar los detalles. Aparte que me llama mucho la atención en el proyecto. Hay que esperar que se caliente el agua y las placas de cobre. Perfecto. Entonces, ¿de qué manera conduce la electricidad a través de las placas? Quien tiene el placer de hablarles, Liz María Flores. Nuestro proyecto de investigación se titula Conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual y su propagación en jóvenes y adolescentes de la población de San Belén de Guayreo. Buenos días, mi nombre es Jennifer Pinto. Las enfermedades de transmisión sexual son un conjunto de afecciones y efectos contagiosos en las cuales se transmiten de una persona a otra mediante el contacto sexual. Ya sea exclusivamente mediante las relaciones sexuales como son el sexo real, el sexo normal, el sexo original. Más de la mitad de los impuestados creen que una persona que contenga una ETS puede perjudicar relaciones con sus familiares. El 75,8% de los impuestados no han tenido ningún tipo de trato con una persona. Arredondada en que en un futuro sus compañeros que vienen atrás en este tipo de trabajo puedan también tomar mayor hincapié y mayor ahínco en la realización de los diferentes trabajos que en el futuro se realizarán en esta institución. Tiene ya bastante jóvenes menores de edad con embarazos precoces y uno de los activos principales también es que los padres hablen con su hija sin pena porque es muy importante para ellas tener conocimiento sobre este tema, porque es el sexo y sobre todo el embarazo precoz que dificultamos. Mi nombre es Jonathan Alves y me toca la justificación. Este estudio se justifica debido a que se observa con preocupación. Como cada año escolar en forma secuencial, se evidencia la presencia de estudiantes y adolescentes embarazadas en las instalaciones de la Unidad Educativa Integral Santa María. Para terminar con su bachillerato, con su bachillerato. La formación y práctica de escenarios socioeducativos a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. El método que se utilizó fue conectativo, ya que de lo que es las bases, pues, para que ellos cuando ya tengan sus relaciones, sea la edad que sean, ya tengan preparado ya en su mente lo que es un embarazo precoz, ya tengan... Bueno, gracias. Bueno, presidente, profesores y compañeros de clase. Mi nombre es Victoria Linaje y yo les voy... Mi proyecto trata sobre la homeopatía y la medicina natural. Las flores de Bach fueron fundadas en el año 1877 por el doctor homeópata Eduard Bach. Este científico comprobó que la homeopatía podía ayudar a incrementar el aliento para cualquier método de medicina. El olmo es el combatiente para el agobio que genera la competición y es útil ante la sensación de no estar al nivel de la recuperación. ¿Existe aún muy poca información acerca de los animales como medio de una terapéutica? Ya que esto contribuye a la información existente y, si es posible, aporten información no existente de... Buenos días, mi nombre es María Rodríguez. Yo le voy a hablar sobre el camino de los dos antecedentes de la investigación. Al principio de la historia, Hipócrates, Hipócrates, 470 a.C. a.C., en su libro Las dietas, aconseja que la equitación... Buenos días, mi nombre es Barbara Haste y yo les voy a hablar sobre el capítulo 3, tipo de investigación. La investigación está embarcada en el diseño descriptivo. Según tamaño y tamaño, en el año 2003, éste logra alcanzar objetivos y en el año 2003 se dijo que una herramienta o un instrumento puede ser utilizado varias veces por diferentes investigadores a un grupo de sujetos, tanto como resultó siempre en los mismos. Buenos días, mi nombre es Jereline Ramsevich. El capítulo 4, análisis e interpretación de resultados. En este capítulo se explican los resultados derivados a las afirmaciones emitidas por los cuatro representantes encuestadas correspondientes a la maestra de la investigación, integrada por los alumnos de la Fundación Educación Educativa, con el fin de obtener una opinión con respecto a la creación de un programa de quimioterapia como una herramienta facilitadora y complementaria de la terapia física para estos niños con discapacidad. Las recomendaciones en la realización de este proyecto se contó con la presencia de cuatro niños especiales, donde también nos acompañó su representante, la reportera del diario Nueva Prensa de Guayana y el administrador de la página de Facebook Somos Todos y Camarógrafo de TV Grand Sama. Quienes contrataron nuestra labor de incentivar a quienes puedan llevar a la realidad este proyecto, para darle una mejor calidad de vida a estos niños, ya que demostraron un buen autoestima y un buen desenvolvimiento en su entorno, en un entorno familiarizado. Ahí las imaginen de lo que practicamos. Gracias. Sueña con un mañana Un mundo nuevo Debe llegar Ten fe Es muy posible Si tú Estás Decidido Sueña Que no existen fronteras No esperes Ese amor sin barreras Lo mires atrás No mires atrás No se me